Música Nosotros comenzamos a trabajar y nosotros quedamos ahí luego llegó José Miguel en el año 2008 y esa fue la luz para nosotros que alumbró el camino Porque cuando el pozo se colapsa, sube y si hay que esperar que venga limpia poza o pagar uno particular también y ahora que vamos a tener un alcantarillado para nosotros es digno y si hay agua potable mejor Con las máquinas trabajando, con la gente dando las gracias a uno en terreno eso es a mí lo que me tiene más feliz, por eso te digo yo que esto es un sueño hecho realidad Que vamos a estar más tranquilos con nuestras cámaras, nuestra agua En este sentido estoy agradecido de que sea terminar un problema grande Es que es más feliz que este tremendo logro que al fin es real y que no es efímero como se dice Pero bueno, llegó el momento que al final ya apareció y estamos todos contentos con eso El tremendo progreso que se ha logrado en estos pocos años con un descargador ¿Qué le parece eso? Es que estupendo eso, porque se van a eliminar los pozos y todas esas cosas que son incómodas Es muy bueno lo que están haciendo, muy bueno Porque todos sabemos que es para mejor Muchas gracias Yo me alegro por esto porque por fin vamos a tener como corresponde agua potable Yo creo que todos estamos contentos de que haya llegado al cantarillo No, todo avance importante, de todas maneras, de todas maneras El alcalde fue el que movió las cosas ráquicas A través de mis vecinos que hablan a diario conmigo en terreno, yo también a él le doy las gracias por los demás vecinos que esto no es para una persona, aquí es para un conjunto, esto es para una comunidad. Gracias al alcalde. Gracias al canal.